Que no ves, que este momento no volverá Lo real, es difícil de encontrar Y cada aliento que tomamos se va a perder ¿Cuántos más podemos tener? Y para hacerlo vale la pena Nos podemos aprovechar Si la noche ya estaba buena No tiene que terminar Si mañana es too late ¿Qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late Ya va siendo la hora Ven, bailemos en la luna Desde percibe el sol Ya mañana es too late Ya mañana es too late Yo soy tu frío en el verano Y tu calor en el invierno Aprovecho el tiempo que esto nunca vuelve Porque es el momento de sol Y sé que mañana puede estar muy tarde Y que tal vez puedas encontrar a alguien Pero qué le vamos a hacer Yo soy lo que buscas y tú lo que soñes Y sé que mañana puede estar muy tarde Y que tal vez puedas encontrar a alguien Pero qué le vamos a hacer Yo soy lo que buscas y tú lo que soñes Uh, 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 yeah, yeah Yo soy lo que buscas y tú lo que soñes Yeah, 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 yeah Y para hacerlo valer la pena Nos podemos aprovechar Si la noche ya estaba buena No tiene que terminar Si mañana es too late ¿Qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late Ya va siendo la hora Ven, bailemos en la luna En vez de perseguir esto Ya mañana es too late Ya mañana es too late Mañana, 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 yeah Mañana, 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 yeah Y para hacerlo valer la pena Nos podemos aprovechar Si la noche ya estaba buena No tiene que terminar Si mañana es too late ¿Qué estamos haciendo? Si mañana es too late Ya va siendo la hora Ya bailemos en la luna En vez de perseguir esto Ya mañana es too late Ya mañana es too late Si mañana es too late ¿Qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late Jesse Joy Ya va siendo la hora Ven, bailemos en la luna En vez de perseguir el sol Ya mañana es too late Ya mañana es too late Que no ves Este momento no volverá Lo real Es difícil de encontrar Y cada aliento Lo que tomamos se va a perder Cuánto... La noche ya está